Yo estoy de acá dentro Salí Salí de mal de huea, a donde está todo hueonaito Esta la mierda man, que se ya en el lago Que si hay ya en el lago net wea man Estoy investigando Estaba a punto de tirarnos unos misiles apenas salgamos ¿Viste? Yo sabía Yo sabía Yo sabía